Hoy me soñé que me moría y desperté muerto del susto Me encontré con Don San Pedro y eso no lo había planeado Me acosté a dormir tranquilo y desperté en otro lado En un sitio bien lujoso, eso era una berraquera Vi a San Pedro y fui entendiendo que había marca o calavera No quiero salir del rancho en vía más de madera Todavía no quiero morirme ni pendejo que uno fuera ¿Cuál es el afán de verme? Pálido y ducho y boquiabierto Lo bonita que es la vida como pandar yo de muerto ¿Qué dirán los que les debo? Que me perdí sin pagales El de la tienda se arrecha y hasta aquí viene a buscarme Con el banco no hay problema y no es que yo sea mala paga Pero la punta de interés es lo que sudo se lo tragan Aprete, aprete Eche un viaje Míreme bien Don San Pedro, soy muy joven pa' morirme Aquí es muy bonito y todo, pero yo voy a aburrirme Usted es como man y limpio, va y me pone a aguantar hambre En un par de días de muerto, termino como un alambre Ya déjeme ir San Pedro, si quiere me voy a pata Después de que cruce el túnel, yo llego a no darle lata No vuelva a tomar cerveza, si está mal hecho quejarte Le pagaré diezmo al cura y que le guarde su parte No le coqueteo a Julia, pa' que mi hija no te brava Pero es que si usted la viera, hasta la razón me daba Los pecados cometidos, regreso y los acomodo Pa' cuando vuelva y me muera, llegar limpio ya de todo Ya déjeme ir San Pedro, si quiere me voy a pata Después de que cruce el túnel, yo llego a no darle lata No vuelva a tomar cerveza, si está mal hecho quejarte Le pagaré diezmo al cura y que le guarde su parte No le coqueteo a Julia, pa' que mi hija no te brava Pero es que si usted la viera, hasta la razón me daba Los pecados cometidos, regreso y los acomodo Pa' cuando vuelva y me muera, llegar limpio ya de todo Pues San Pedro